Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video al canal Orestrego donde ver León vs Juárez el próximo sábado 27 de abril a partir de las 6 y 6 horas, León visita a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez por el duelo correspondiente a la fecha 17 del torneo México y AMX los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido los dos vencieron a sus rivales en su partido e intentarán un nuevo triunfo Juárez ganó su último duelo ante Mazatran por 2-0, se enfrentan a una nueva oportunidad de vencer y dejar en el camino el León visita de vencer a Monterrey en casa por 2-0, le posee una serie irregular resultados en los anteriores encuentros, jugados, 2 victorias y 2 derrotas además marcó un total de 6 goles y 5 le han convertido los resultados de su último 5 partidos jugados fueron variados el local ganó 1 en una oportunidad mientras que la visita tuvo 3 triunfos terminó vinculado una vez, la última vez que jugaron en contra en ese torneo fue el 12 de noviembre en el torneo México y AMX y León se quedó con la victoria por 2-1 la anfitrión está en el décimo segundo puesto con 15 puntos con 4 partidos ganados, 3 empates y 9 perdidos mientras que la visita acumula 23 unidades y se busca en el décimo primer lugar en el campeonato con 7 ganadas, 2 empates y 7 perdidas, bueno donde era perdido, perdido lo pone por INSP y tu DN hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse aquí en la campanita, den like y hasta la próxima